Música Pues nivel de Snake, competencia desértica, esta cosa es comparacompetitivo, corre y se el más veloz de tus contrincantes, pues voy a jugar yo solo Competencia desértica Veamos si tu nivel merece un genial para el competitivo Snake ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Suéltame! ¿Cómo ven? ¿Yo hubiera perdido? Yo creo que sí, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Largo! ¿Quién sabe si yo hubiera perdido? Oh, seguramente aquí voy a perder ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí gano, sí gano! ¡Corre! ¡Ya me puse nervioso! ¡Ah! 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 ¡Fua! ¡Dame esto! ¡No! ¡Ah! ¡Gana! ¡Qué diantres! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Eso! ¿Vieron cómo gané tiempo ahí? ¡Ah! ¡Qué minso! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, idiota! ¡Ya perdí! ¡Chale! Bueno, al menos alcancé a ese ¡Ah! ¡También le queda el nivel! ¡No manches! ¡Eso está muy peligroso! ¡No! ¡Traición! ¡No manches! ¡Por poco! ¡Y sí gano! Bueno, ya supongamos que estaba compitiendo contra alguien Sí, sí está bueno para el competitivo Snake La neta, sí está chido para el competitivo Ahora sí, Josemari Nadie lo ha pasado Koopa World My first Super Mario Bros. level Only Koopa jumps Enjoy ¿Y por qué nadie lo ha pasado? Porque no está fácil Esos gritos Yo no sé nada ¿No tocaré el suelo? Muy bien Uno ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Jugarás Mario Galaxy? Ah, no creo El Galaxy es del... El Galaxy es del... La Wii, ¿no? ¡Ah! ¡No manches! Ah, pero... Es que más bien... Déjame practicar esto Esto más bien es así, ¿no? No O sea Ah, pues sí ¡Qué menso! No me tenía que regresar Está bien Sigamos practicando ¡Ah! ¿Qué pasa? Muy bien Eso no salió como debería Ah, qué demonios Ah, qué demonios eso no puede ser bueno ya lo tengo cuando un especial no john nunca green ball jamás de los jamás es especial no yo hace un gancho ya tienen ese comando listo nada más para darle entre se pasan de ganchos he ganado todo muy bueno josemari gracias sé que ya no estás aquí pero en cuanto lo veas quiero que digas a que chido si lo paso o algo así primero en superarlo todo muy bien josemari gracias mantén la calma y spinea y spinea spin run spin run me gusta me gusta que mario del super mario maker 2 te gusta qué versión está el new super mario es como que de lo que más me siento más cómodo con él muy bien eso estaba de más no no necesitaba rebotar en esa tortuguita como envió un nivel con la pura idea ching no le atinó menso no 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 manches el espacio está muy chiquito no 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 te vayas chavo quedan cinco segundos de nivel más el tiempo que me tome perfeccionar esto oh usa el balero salta salta como jamás ha saltado antes muy bien se está acabando se está acabando 自� Muy bien, según entiendo Si debo de caer por ese huequito, ¿no? Pasado ¡Colombia! Me dio miedo, ¿eh? ¡Ah, no! ¡No, no lo pasé! ¡No lo pasé! ¡No lo pasé! ¡No manches! ¡Nunca me había pasado esto! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ah! ¡Gané! ¡Fuf! ¡Vientos! Te dejamos tu genial Speedrun medio con 20 segundos Salto perfecto Jugar Llega a la meta de recoger todos estos objetos Moneda Me acabo de dar cuenta de algo, pero no lo diré Ahora la culpa es del control Yo saco su arma secreta Esto se va a poner feo Es que me di cuenta de algo ¡Ah! La culpa siempre es del control Un momento ¿Tengo que agarrar todas esas monedas? Yo creo que sí, ¿verdad? ¡Ah! ¡Menso! ¡Ah! Va que va Muy bien No está tan justo de tiempo Y solamente me faltó Una moneda ¡Vientos! Bueno Ahora sí lo pudimos pasar este Shaitin Gracias Dejamos tu estrella Salir GG Wow GG Super Kaizo Training Punto 12 Jugar Once minutos Se tardó Richard ¿Ese nivel lo pasaste en directo? ¡Ah! ¡Órale! Ah, este ya me lo habían mandado ¿No? Ahí está Este es un Shaitjom nada más ¡Ah! ¡Chis! ¡Puerta! ¡No! 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 ¡Tubo! ¡Ah! ¡Ya sé cómo es esto! Sí, ya me acordé, Richard Que hay que llegar Mientras está la P activa, ¿no? ¡Yusk! ¡Bienvenido, Yusk! O sea, si fallas uno Ya falseaste Según recuerdo ¡Ay, todo menso! Según yo, aquí no voy a poder pasar Ajá Me gusta todo A ver a esa chica Me enamora Me enamora ¡No manches! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡No manches! Un casquito aquí, tú ¡La arruinarás! ¡Checkpoint! ¡Túbo! ¡No manches! ¡No! Me dio mucho miedo ¡Túbo! ¡Túbo! ¡La arruinarás! ¡Ah! ¿Esa cosa se cae? ¿No? ¡No! ¡Ay, no manches! ¡No manches! Muy bien, segunda oportunidad aquí ¿Cómo hago esto? A ver ¿Llega hasta allá? Sí, llega hasta allá Entonces Así ¡Uf! Ay, no Es esta cosa Un maldito checkpoint Bueno, esto parece que tiene reset Bueno, esto parece que tiene reset ¡Ay, diablos! ¡Ochis! ¡No! ¡No hagas idiotesis! ¡Ah, no manches! ¡No hagas! Pero este reset da miedo ¿Creen que se puede hacer un shield ¿John Pasta allá? ¡Túbo! ¿Qué más? ¡No seas gacho! ¡Qué vergüenza! ¡Listo! ¡Pasado! ¡Ah! ¡Qué horrible Yatanay Tan más menso Tú me viste sufrir Yo te veo sufrir ¿Y viste el Yatanay, Richard? Me morí con este Shell Jump Hace como Más de 5 minutos Primera vez que vi Tu directo aquí en Twitch Desde el inicio Y creo que Hasta el final ¡Oh! ¡Ah! Te salvaste, Richard ¡Ah! ¡Ah, chale! A ver Sebas Hart ¿Quieres Shell Jumps, Rex? 20 segundos Kaizo para Rex Nivel para Tanesi Maker Kaizo Y nadie lo ha pasado Pero no tiene muchos intentos Jugar Gracias Gracias por la dedicación, Sebas Muchísimas gracias No, pues ya me dio miedo Ya me dio miedo Hola, Jonathan En 20 segundos En 20 segundos hay que pasar esto Gracias por el follow Ajá, era un doble Ay, no puede ser Ay, no puede ser Ay, Dios Me regresé mucho antes Viento, salió Menos mal Que no estaba Espantosamente Preciso de tiempo Y que no tuve Yata Nice No fallé ni una vez Ese último Shell Jump Eso es bueno No manche Bueno No, pues ya me dio ¡Gracias!